Muchachos, bienvenidos a los Focke Radio Show con el aplauso a Tootsie Crow y la insuperable. Ay, que es lo que hay mi gente. My family. La pareja urbana más famosa de todos los tiempos del género. El Jay-Z y Beyoncé de Europa también porque en Europa bien. Vamos a felicitar de manera pública a nuestro amigo Tootsie Crow por su nacionalidad española. Mucha gente, ¿verdad? Cuando lo hicimos público, se pusieron a volar pepla, ya, que señores. En un país como nosotros, República Dominicana, tener la dicha y la bendición de tener un pasaporte así que te permita viajar el mundo Tootsie Crow con una carrera intachable a nivel empresarial y musical es algo fuera de lo común, señores. Es algo que es una bendición, vuelvo y reitero. Pero usted, si un perro muerto con un pasaporte hace todo lo que va a limpiar piso para los sitios. Dale Tootsie. No, no, bien agradecido, my brother, porque Dios nos ha sabido recompensar en todo, gracias a Dios. A todos los, como te digo, a todos los que le ponemos la mano y nos enfocamos, nos bendice, porque hay que poner a Dios primero, porque siempre ha sido el chofer de mi carro y el piloto de mi avión. Y gracias a Dios el movimiento de nosotros hoy en día es una realidad. Tú mismo sabes las veces que a nosotros nos han guayado a nivel de visa. Claro. Que juntos nos han chapeado, tú entiendes. Entonces, eso quiere decir que ya no vuelve a bregar más nunca con visa. Bien. Eso es un gran logro, hay mucha gente ignorante en el género, pero a los ignorantes se les da un cursito más, brother, tú entiendes. Bien. Mírame, el Complot Records, un renacer de este histórico sello, ya con estudio, de grabación con nuevos artistas. Artistas, háblanos de la visión, de lo nuevo que trae el Complot como sello. Mira, nosotros estamos trabajando, las producciones de nosotros, había muchísimos artistas, pero todavía no estaban generalmente filmados. Ok. Era, más o menos, se estaba negociando. Colaborando. Colaborando, porque tú sabes que nosotros ya somos veteranos. Y en la carrera ahí sí se filmaron. Veteranos de guerra, ya nosotros no podemos decir que fuera no ven cinco años filmados. ¿Tú entiendes? Porque es como tú dices, renacimos de nuevo, porque nosotros mismos necesitamos del sonido, porque estábamos radicados en otro país, no es fácil. Si ya, para nosotros ya debiéramos desaparecer del mapa, porque duramos cinco años fuera. Yo duré cinco años fuera de mi país. Y no es fácil mantener el nombre y mantenerte en la palestra pública cuando tú estás ausente, porque la ausencia causa olvido. Entonces, nosotros mismos necesitamos del sonido. Un paréntesis, duré. O sea, tú estás diciendo que tú te vas a radicar de nuevo aquí. Ya estamos radicados aquí. Yo vendí todo lo que tiene que ser, ¿cómo te digo? La propiedad de estos cicróbiles insuperables en Europa. Ok. Y estamos radicados nuevamente aquí, porque en verdad ya la carrera de nosotros lo necesita. Porque tú sabes que aquí, aquí es la plaza que uno hace el trampolín para uno proyectarse. Ok. Eso quiere decir que ahora vemos, que ya, ya lo hemos visto, un Toxicrow ya más conectado, más música, con más continuidad, siempre tema nuevo, disco nuevo, featuring, se va a ver. Claro, claro, hermano, porque nosotros veníamos aquí cada seis meses, porque tú sabes que yo tenía residencia. Sí, señores, y no es fácil. Yo que, bueno, el programa de Arofocas Radio hace unos meses, cuando estaba allá en Europa, que me llevé el aparato eso para transmitirlo en vivo, señores, se me hacía difícil por el horario tóxico. Yo hacer dos horas de programa, y Melvin lo sabe, los muchachos lo saben. Más tú, sobrellevar una carrera, mantener vigente varios artistas, es un trabajo sobrehumano por la distancia y el horario. Es una diferencia de horas de seis horas. Entonces, ya nosotros estamos radicados aquí nuevamente, tú te vas, se va a notar el cambio, porque no es lo mismo uno venir cada seis meses, entonces nosotros durábamos cuatro meses trabajando full aquí, y cuando no íbamos, ese trabajo en un mes se perdía. Mírame, tóxico, ¿cuántos negocios tienen ustedes en República Dominicana? Porque mucha gente cuestiona la cuestión monetaria, o sea, el patrimonio. ¿Que de dónde sale el dinero? El mundo sabe que tú eres un tipo muy claro, de eso nunca ha visto duda, tóxico. Eso te lo voy a decir. Y el que lo diga realmente es lo que está infringiendo. Y quiere llamar la atención. Sí. ¿Cuáles negocios tú tienes para que te orientes al público y la gente sepa más o menos todo lo que tiene que ver con tus negocios, con dinero tuyo? Mi primer negocio es la música. Yo soy cantante, mi esposa es cantante, mi hermano es cantante, Dani Punto Rojo. Segundo, tengo un sello discográfico que se llama Complo Records, que este record no es de boca. Tengo una editora, tengo una editora que se llama Toxicrow HD, una editora que muchísima gente no sabe lo que es una editora aquí. En la música, estoy hablando en la música. También tengo una inmobiliaria que se llama Toxicrow Inc., que es una inmobiliaria porque yo estudié ingeniería civil y lo mío es hacer apartamentos tanto para vender como para alquiler. Me gusta más para alquiler porque el que vende... No gana tanto al final. Al final se queda sin nada porque tú vendes tanto, vendes tanto que al final después decide quédate con el dinero y lo ganas. ¿Tú entiendes? También tengo una rutica de guagua que va desde Brisa a Duarte, con un par de guaguitas. ¿Tú entiendes? Tenemos negocio, una compañía de préstamos tengo también. Lo que pasa es que a los préstamos no se le da mucho bombo porque después los vecinos enteros se te tiran. No, yo tengo mi abogada en eso, no doy la cara porque ¿cómo te digo? Ya yo quiero 30. No, pero son préstamos de medio millón en adelante. Ah, no, espérate. Son préstamos hipotecarios. ¿Entiendes? Porque así lo hacemos con acto de venta. Y yo tampoco te puedo dar la matrícula del carro. No, yo se la cojo, tranquilo. Si no me pagó en tres meses, te ha perdido ese carro. Es un problema y ahora mismo vamos, ¿cómo te digo? Venimos con una nueva empresa que es... Una microempresa porque no es DKU. Vamos a poner unos cuantos salones, insuperable fashion y... ¿cómo te digo? Boutique. Eso va a ser un éxito. Que la mujer me haya un problema en eso. Eso va a ser un éxito. Esa mujer que está ahí, eso no es un ser humano normal, eso es una marca. Exacto. La insuperable es una marca, o sea, es increíble. ¿Superable? Dime, buenas noches primero. Hablando de eso. ¿Cómo es que te llegan las vainas de los flow? Sí, sí. Dame un maldito truco. Dios le da un don a cada quien y yo veo una ropa, visualizo el peinado, el maquillaje. Yo soy una mujer que pago maquillaje, peinado, ropa, o sea, todo. Bueno, normalmente, normalmente Romeo, como artista, la mayoría de sus seguidores son mujeres. Sí. ¿Verdad? Sí. Másla, por ejemplo, una mujer muy querida por los hombres, la mayoría de sus seguidores son mujeres que quieren copiar todo lo que hacen. Pero tú mandas a diseñar la ropa, o la ropa tú la ve en tiendas. Sí, no, yo mando a diseñar, yo mando a diseñar ropa, la mando a hacer. Cuando veo algo raro fuera del país, lo mando a buscar también, tú sabes. ¿Piensas tú más o menos especializarte en esto del diseño, tú que tienes la visión, estudiar, un chabón, una baña? Sí, ahora vamos a poner algo bien chulo aquí en el país, ya que vamos a estar radicados, pues tú sabes que no es fácil poner un negocio y uno irse. Entonces, como vamos a estar aquí ya, pienso poner algo súper chulo. Ya que tú tienes un arrastre inmenso en las redes sociales, que por cierto, ¿cuántos seguidores son que tienes? Como 296, creo 97. Está casi ahí de DJ Topo. ¿Cómo tú manejas esto con nuestros seguidores, el clan de los abatidos? Los críticos, ¿cómo lo manejas? Los críticos, ¿cómo tú manejas eso? No, yo, como te digo, lo bloqueo y punto, yo no cojo luz a la gente. Pero bien. Sí, porque bloqueo uno y me agregan 5, 6, 7, tú sabes. Bien, pero bien. Y o sea, ellos se acaban de aquí a nada, ¿viste? Sí, porque a veces hay gente que te ponen un párrafo grande, entonces yo lo dejo, porque ellos duran 10 minutos haciendo el párrafo y yo duro medio minuto bloqueado. Mira, háblanos de tu nueva canción. Siempre al rey, ya nunca acabamos. Sí, tú, básicamente es un eslogan tuyo. Sí, hace mucho tiempo. Que lo has patentizado. Viene video. Claro que sí, viene un video que es chulo. ¿Cuáles son las ideas para el video? Todavía no sé qué voy a hacer con el video. Tengo que buscar unas cuantas mujeres que estén durísimas aquí en el país para romper con eso. Pero vamos a hacer algo... No, claro, tú sabes. Hemos hecho un par de videos en Europa y son camulas mujeres porque es un problema. Oye, oye. No, tú sabes que aquí las mujeres son duras, sí. Son duras. Tóxico. En las radios te escucho. Viene pila, viene pila. Muy romántico, heavy, con un tema que está sonando bien. Pero en las redes te veo focuneando y cómo la vayas. Lo que pasa es que el sol sale... Eso está bien. El sol sale para todo. Sí. Tenemos que darle mantenimiento preventivo también a ese grupo chismoso que yo tengo que me siguen. Tú entiendes, entonces, la radio pasa una fresita. Tú no puedes sonar con esa violencia de que en la radio porque te vetan. Gracias, tóxico. Te vetan. Entonces, las redes... Por ejemplo, ahora yo tengo... Esa página de ustedes me tiene un odio del diablo. No, muchachos. El mismo a los boques dijo, pero ¿y cuál es la vaina con el tóxico? Sí. Pero tú tranquilo que siempre yo tenga la cintura tan fuerte, no hay problema. Mira, ¿y cuándo viene ya el paso realmente internacional, tóxico? Como explico, tienes música buena porque ha hecho un crossover increíble. Felicito a tu productor musical. Gracias, que lo vi, hombre. Mente en mano. León, dole unia afeitado. ¿Cuándo viene el real paso a la internacionalización de las inversiones a nivel musical? Colombia. Mira, ahora mismo estamos negociando. ¿Tú tienes lo cuarto? Estamos negociando. Espero que... Déjame abrirte un paréntesis ahí. Y no tanto el dinero. Mira, yo duré tres meses promoviéndome, entre comillas, o gastando un dinero en Ecuador, my brother, y no se sintió el trabajo. Ah, oíste el trabajo. Porque mandé mi dinero, un amor, mija. Porque tú sabes, más que nadie, tú tuviste, yo creo que tú tuviste en Colombia. Sí. Tú sabes que allá, allá hay 18 mil dólares, 15 mil dólares por un paquete, porque allá se trabaja, sierra y costa. Pero se viene en los publishing para atrás, ¿lo sentiste? No, 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 no lo sentí. Entonces, yo dije, conchole, pero está bien, yo quiero sonar internacionalmente por Sudamérica, pero yo no quiero perder mi dinero. Entonces, estamos negociando ahora con una compañía colombiana, pero yo quiero frenar allá. Y el personal. Allá, para yo sentir. Y dejar un equipo. Claro, y dejar un equipo de trabajo. Porque, my brother, yo no sé cómo los buricos lo hacen, de verdad. Ellos se arriesgan mucho. Ellos, para ser sinceros, tienen equipos de trabajo allá. Pero les funciona bien. Y algunos viven allá también. Viven allá, pero que uno... A nadie, yo le aconsejo a nadie, a nadie que envíe su dinero y que de aquí que yo te pongo. No, my brother. Yo perdí mi dinero en Ecuador y lo perdí. ¿Qué te digo? No sentí el feedback ni siquiera en las redes. Entonces, ellos te hablan. O sea, ni un tweet. Ni un tweet. No. Sin embargo, YouTube, YouTube, YouTube te da un analytics. Ajá. Entonces, ni ahí sentí el feedback. Entonces, my brother, nosotros queremos hacerlo porque nosotros ya está bueno de que Europa y Estados Unidos ya queremos, pero es muy peligroso. A ese se dio un humo en Ecuador. Ey. My brother. En euros. Uno pagando en euros y ganando en pesos. ¿Qué pasa por el palombo? Entonces, ¿para qué tú veas? Pero ¿cómo voy yo a decir que habrá vía para Ecuador? Tal vez me pichan para allá. Te digo, muchachos. Uno. Estados Unidos, gira ahora en diciembre, expectativas por allá. Nosotros teníamos una gira ahora en diciembre para los Estados Unidos, pero tuvimos que abortar porque en la nieve un problema y los dominicanos están cogiendo para acá. Y nosotros todavía no le cantamos a los gringos. Una aclaración, nosotros siempre le cantamos a los dominicanos ausentes. Y si los dominicanos en diciembre cogen para acá, ¿a quién tú le vas a cantar ya? A nadie. ¿Quién va a venir y decir que Lil Wayne va a seguir? ¿Colaboraciones musicales? ¿Para cuándo va a la gira? Quizá en enero, porque cuando suban para allá lo voy a ver. ¿Colaboraciones musicales importantes? ¿No tienen ahora? Hay una cuanta colaboración. Bueno, Ginomo tiene una colaboración con La Insuperable. Sí, La Nota Jamaquina. Durísima. Ella no fuma, pero hizo eso. ¿Tú entiendes? Que ese disco en la disco feca es un escándalo. Sí, gracias a Dios. Y en Nueva York está acabando esa canción. Y en Europa también. Entonces, ahí vinimos todos a darle el calor aquí ahora, son domingos. Está aquí, ¿no? ¿Andan con ustedes? Sí, sí, andan el Bonchelú por ahí. Ah, mi hermano, no. Está bien, tú sabes que no somos un fajador. Un fajador, my brother. Vamos a escuchar un poco de lo nuevo de Tóxico, que se llama No Le De, que fue estrenado hace tres días, ¿verdad? Sí, más o menos, sí, sí. Bueno, podemos escucharlo aquí. Disponible para descargar en alofoquemusic.net. No Le De, lo nuevo de Toxicro, esto es a los Foceradio Show. Hoy amaneció, tengo mucho dinero en la cartera, fue explotado. Es lo nuevo de Toxicro, se llama No Le De. Como bailable, chulito, me gusta, sí, sabroso. Algo bien, porque es que ya, en verdad, ya... Crow, ¿se lo hace video esta canción? Sí, sí, tú sabes que yo soy la magia en el video, y además yo tengo mi propia productora de video, que a nosotros se nos hace... Se hace fácil. No, difícil, prende la cámara. Crow, entonces, ya, te quedate aquí, y vamos a meter mano en el patio. Trabajá, dale calor a los medios, gracias a Dios, los medios de comunicaciones siempre nos llaman, y tenemos las puertas abiertas como esto, tú sabes que aquí... Excelente, no, no, aquí está tu casa. ¿Quién más maneja tu carrera aquí? Don Penny, tú sabes, venimos Back in the Day, tú sabes que Don Penny, de Back in the Day, con uno, entonces, estaba ausente, y lo reestructuramos otra vez. Don Penny, venga, que usted es el que sabe de la carrera de uno. Sí. Quiero reunirme con Jaín, porque Jaín es, como que dice mi papá en esto, a nivel de profesionalidad, Jaín fue que me dio el toque profesional. Sí. Tenemos que... Te levó, te levó lo que es el profesionalismo a nivel de medios. Una estrella, Jaín, bueno, entonces, nada, tóxico, gracias, insuperable. Le auguramos éxitos, y bueno, te voy a decir que esta puerta es tan abierta aquí. Gracias a ustedes, quiero también darles, ¿cómo te digo?, felicitarlos por sus logros. Gracias. Y por su crecimiento. Te manda saludos, vaqueros, que te está escuchando. Ah, no, Manuel, es de los míos, es de los míos, es un profesional en la carrera. ¿Quién está escuchando? Sensato también puso que está escuchando. Sensato, el patio. Sensato, de los míos, de los míos, el internacional, como yo le digo. Ey. Ya tú puedes ver, tu programa tiene un rating bacano, en Europa te lo digo, tiene el respeto. Gracias, hermano, de verdad. Tratamos siempre de hacer lo mejor, y gracias a ustedes que son los que nos dan el apoyo. Sin los artistas creo que no hay movimiento urbano. Ya lo sabes, bueno, bueno que tú reconozca eso, también como nosotros, que sin los medios no somos nadie. Redes sociales para que la gente siga su carrera, señores. Arroba Toxicrow, todo lo mío. La Insuperable 69 en Instagram, y Twitter en La Insuperable 06. Así que youtube.com slash ToxicrowHD, también para que vean los videos del momento, de Tóxico con Plus Record y La Insuperable 69, ¿no? O HD en YouTube. Sí, 69. 69. Bueno, gracias a Tóxico y La Insuperable, seguimos con más. Esto es Alofoque Radio Show. Esto es Alofoque Radio Show.